Arantxa Castillo, redacción 10 de febrero de 2018 10 y 24 de la mañana Natalia Lafourcade sonríe y levanta la mirada cuando se le pregunta qué significa para ella llevar el folclor latinoamericano a otras partes y asegura que, ni en sus mejores sueños, se lo imagino, pero le encanta que su música pueda conectar a otros lugares. Te recomendamos, se estrena, Un Mundo Raro, disco tributo a José Alfredo Jiménez, me siento súper contenta e ilusionada. Imagínate, estamos acá en Londres, ya vi el teatro y está muy bonito. Tenemos un sold out en Londres, es una cosa que nunca imaginé y lo de París, el lleno, tampoco, yo pienso que la gente que venga al concierto son personas que de alguna manera están tejidos con México, con Latinoamérica, o tienen familia, lejos, amigos o por una u otra razón están conectados con nosotros, declaró en la videoconferencia de prensa que ofreció a los medios desde Londres, ciudad en la que se presentará el 12 de febrero en la sala de conciertos de Coco. Lafourcade añadió también que, la música tiene un poder extra especial en el escenario. Es como llevar un pedacito de la casa de cada lugar a Londres, es maravilloso y nuevo, porque se abren las puertas de otras partes para compartir mi música, comentó, Musas Volume. 2. Representa para Natalia Lafourcade su afán de explorar los géneros del folclor latino, los cuales, aseguró, le permiten construir un universo musical que le enorgullece sobremanera llevar a otros países del mundo. Lo que estoy haciendo es coquetear con el folclor, adentrándome a esta música que admiro, y explorar los géneros, seguir buscando. Soy esa artista que estoy encontrándome con nuevos ingredientes que me ayudan a construir un universo musical con esta riqueza de géneros que me permitan jugar y hacer algo con mi estilo y que represente de donde vengo, comentó Lafourcade. Sobre su nueva producción musical, destacó la canción, Desdeñosa, en la que colaboró con Omar Aportuondo y Eugenia León, a quienes definió como, Musas. Ha sido un honor para mí esta canción y tener a estas dos señoras que son unas musas. Totales, además, Eugenia fue una de las responsables de esta idea, porque ella me invitó cantar y a los macorinos, este tema en un tour de tributo a Chabela Vargas, así que ella tenía que estar en esta canción, declaró Natalia. Con esta su nueva producción musical, Musas, un homenaje al folclore latinoamericano en manos de los macorinos Vol. 2. La cantante destacó que encontró una forma especial de trabajar, fue como transportarme al pasado. Es como una energía especial en la que todos juntos generamos esta magia, dijo la cantante. Su nuevo disco da seguimiento a Musas, el disco con el que obtuvo dos Grammy latinos. El concepto e el diseño de la portada tiene un póster con ilustraciones que fueron realizadas por la propia cantante. El disco cuenta con tres temas compuestos por ella, Danza de Gardenias, Hoy mi día 1 y Derecho de nacimiento. Nunca pensé que terminaría escribiendo canciones para Musas, pero el proyecto comenzó a crecer y a tomar un ritmo en el que poco a poco me fui enamorando de este universo, señaló, es.